A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio a posición de defensa! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Bien jugado! Pero es la última jugada que harás jamás. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eso es imposible! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Aah! ¡Acabo mi turno! ¡Pajamos! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? Para ti, la victoria no está en las cartas. Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. ¡Lanzar! ¡Activo mi carta mágica! ¡Qué pena! Se te ha acabado la suerte. Esta carta representa mi único alma como duelista. ¡Invoco a mi todopoderoso dragón blanco de ojos azules! ¡Eso es imposible! ¡Ah! Bien jugado. Pero es la última jugada que harás jamás. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! 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 ¡Eso es imposible! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Ah! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! 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 ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! CC por Antarctica Films Argentina